La historia de una Yamaha Del 21A Hoy platicé con mi moto Y me dijo Tristemente ¿Para qué me lavaste tanto? Si hoy me lanzas al soquete ¿Para qué me lavaste tanto? Chileno, donde quiera que estés Si hoy me lanzas al soquete ¿Para qué me lavaste tanto? Chileno, donde quiera que estés al soquete